¡Y arriba los coreos son malos! ¡Y si se la sabe! ¡La canta! ¡Ya! ¡Jales Calabarga, mi padre! Tú me has contentado y soy una hermosa criatura Tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que coro con suerte Que duro, pero tengo obra divina ¡No es que me cae! 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 No te haré conformarme a la habilidad de tu vida yo antes estaba perdido Yo no me quedé en mi vida yo soy otra persona Yo no me cauto que pasó conmigo, por eso te vivo Solo perdemos que son a las tres minutos, a las que vemos Por si pierdo el rombo y en cada segundo me vuelves el mundo, son sentirte aquí En el cielo y en el cielo, solo yo me paso a la misma Yo no quiero ir en mi vida yo no me abandono, así me quedo solo, solo sin ti Yo no quiero ir en mi vida yo no me abandono, así me quedo solo, solo sin ti Yo no teneré la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por si pierdo el rombo y en cada segundo me vuelves el mundo, son sentirte aquí En el cielo y en el cielo, solo de la vida yo no soy otra persona, solo de la vida yo no soy otra persona Así me quedo solo, solo sin ti Solo sin ti